saludos hermanos dios les bendiga en este mensaje les quiero compartir un sueño que el señor me dio ayer el 7 de mayo de 2016 soñé que apareció una bola gigantesca brillante que le daba vuelta a la luna aquella bola gigantesca brillante pareció otra luna y le daba vuelta a la luna rápido y de repente aquella bola chocó con la luna se paró a darle vuelta a la luna y chocó con la luna y venía hacia la tierra y desde la tierra se le lanzó un misil como un misil militar yo veía aviones f-16 volando en el cielo y vi que de la tierra se le lanzó un misil militar aquella bola gigantesca que venía desde el espacio hacia la tierra yo veía que aviones f-16 custodiaba aquel misil en el aire que fue lanzado de la tierra era de madrugada eran como la bola 3 de la mañana los relojes marcaban la 2 de la mañana yo veía que se hablaba en el sueño de la 2 de la mañana y las 3 de la mañana entonces aquel misil que le lanzaron desde la tierra hizo contacto con aquel con aquella bola aquel ateroide hizo contacto el misil militar allí en el espacio entonces hubo una explosión en el cielo entonces hubo una explosión y se vio como una mancha gigantesca de arena gris en el cielo cuando el misil cuando explotó con aquel misil que le lanzaron se vio una marcha una mancha gigantesca de arena gris en el cielo y como después de humo de humo y arena gris parece todo el material que se desprendió de aquel ateroide cuando hizo contacto con el misil militar que le fue lanzado de la tierra yo yo me estaba bañando en una piscina y yo estaba documentando todo con un celular que yo tenía yo le estaba tirando fotos al misil al ateroide cuando daba vuelta en la luna aquel objeto brillante grandote aquella bola que le daba vuelta a la luna y que chocó con la luna y que después venía hacia la tierra se debió y venía hacia la tierra entonces le lanzaron un misil militar desde la tierra yo vi que salió ese misil militar desde abajo de la tierra hizo contacto en el espacio con aquel ateroide y lo explotó no sé si se explotó completamente o sólo se explotó parte pero si vio una gran explosión y una gran mancha de arena gris y de humo blanco en el espacio cuando aquel misil hizo contacto con aquel ateroide que venía hacia la tierra era el día no sé ni la fecha no sé qué día es ni qué fecha es porque en el sueño no se habló de fecha ni de día la hora sí en el sueño yo ya claramente que hablaban de la 2 de la mañana y la 3 de la mañana y yo incluso vi algunos relojes en el sueño que marcaban la 2 de la mañana y una voz mental como una voz de raciocinio mental decía la 2 la 2 de la tarde y la 2 de la mañana lo mismo decía porque con la diferencia que la 2 de la tarde de día y la 2 de la mañana de noche pero lo mismo es la misma 2 y también veía que otra que mencionaban también las 3 de la mañana no sé qué día es que se acercará el ateroide a la tierra pero sí sé que la hora es de 2 a 3 de la mañana es de 2 a 3 de la mañana el sueño era de noche oscuro yo supuestamente me estaba bañando en una piscina sé que la hora es de 2 a 3 de la mañana cuando ese ateroide se va a acercar el día que se va el día que va a venir hacia la tierra será de 2 a 3 de la mañana no sé el día porque no hablaron de día en el sueño pero si se hablaban claramente y los relojes sabían que eran algunos relojes marcaban la 2 de la mañana y esa voz decía ese análisis de mental de raciocinio mental esa voz que se escuchaba decía la 2 de la mañana es igual que la 2 de la tarde porque con la diferencia que la 2 de la mañana de día y la 2 de la tarde de estar de día es de 2 a 3 de la mañana decían en el sueño los relojes marcaban la 2 de la mañana cuando aquel cuando aquel evento estaba sucediendo en el espacio que de repente aquella bola brillante apareció alrededor de la luna y le comenzó a darle vuelta a la luna y de repente chocó con la luna y se dirigía hacia la tierra y había muchos aviones f-16 en el aire y le lanzaron un misil militar desde la tierra no sé desde dónde salió el misil no sé de qué país salió el misil pero salió de la tierra y aquel misil militar iba en el aire custodiado por aviones f-16 hizo contacto en el espacio con aquel objeto antes de entrar a la atmósfera y explotó aquel objeto se vio una gran explosión en el cielo una gran mancha de arena se veía claramente como aquella arena que se desprendió de aquel asteroide venía hacia la tierra aquella mancha de arena de boronada venía hacia la tierra aquella mancha de arena gris y un humo blanco no sé el día porque no hablaron de día en el sueño pero si se hablaban claramente y los relojes sabían que eran algunos relojes marcaban la 2 de la mañana y esa voz decía ese análisis de mental de raciocinio mental esa voz que se escuchaba decía la 2 de la mañana es igual que la 2 de la tarde porque con la diferencia que la 2 de la mañana de día y la 2 de la tarde de tarde de día es de 2 a 3 de la mañana decían en el sueño los relojes marcaban la 2 de la mañana cuando aquel cuando aquel evento estaba sucediendo en el espacio que de repente aquella bola brillante apareció alrededor de la luna y le comenzó a darle vuelta a la luna y de repente chocó con la luna y se dirigía hacia la tierra y había muchos aviones f-16 en el aire y le lanzaron un misil militar de gana yo veía que se hablaba en el sueño de las 2 de la mañana y las 3 de la mañana entonces aquel misil que le lanzaron desde la tierra hizo contacto con aquel con aquella bola aquel ateroide hizo contacto el misil militar allá en el espacio entonces hubo una explosión en el cielo entonces hubo una explosión y se vio como una mancha gigantesca de arena gris en el cielo cuando el misil cuando explotó con aquel misil que le lanzaron se vio una marcha una mancha gigantesca de arena gris en el cielo y como después de humo de humo y arena gris parece todo el material que se desprendió de aquel ateroide cuando hizo contacto con el misil militar que le fue lanzado de la tierra yo me estaba bañando en una piscina y yo dije que estaba documentando todo con un celular que yo tenía yo le estaba tirando fotos al misil al ateroide cuando daba vuelta en la luna aquel objeto brillante grandote aquella bola que le daba vuelta a la luna y que chocó con la luna y que después venía hacia la tierra se debió y venía hacia la tierra entonces le lanzaron un misil militar desde la tierra yo vi que salió ese misil militar desde abajo de la tierra hizo contacto en el espacio con aquel ateroide y lo explotó no sé si se explotó completamente o sólo se explotó parte pero si vio una gran explosión y una gran mancha de arena gris y de humo blanco en el espacio cuando aquel misil hizo contacto con aquel ateroide que venía hacia la tierra era el día no sé ni la fecha no sé qué día ni qué fecha es porque en el sueño no se habló de fecha ni de día la hora sí en el sueño yo oía claramente que hablaban de las dos de la mañana y las tres de la mañana y saludos hermanos dios les bendiga en este mensaje les quiero compartir un sueño que el señor me dio ayer el 7 de 7 de mayo del 2016 soñé que apareció una bola gigantesca brillante que le daba vuelta a la luna aquella bola gigantesca brillante pareció otra luna y le daba vuelta a la luna rápido y de repente aquella bola chocó con la luna se paró a darle vuelta a la luna y chocó con la luna y desde la tierra se le lanzó un misil como un misil militar yo veía aviones f-16 volando en el cielo y vi que de la tierra se le lanzó un misil militar aquella bola gigantesca que venía desde el espacio hacia la tierra yo veía que aviones f-16 custodiaban aquel misil en el aire que fue lanzado de la tierra era de madrugada eran como la 2 a las 3 de la mañana los relojes marcaban la 2 de la mañana yo incluso vi algunos relojes en el sueño que marcaban la 2 de la mañana y una voz mental como una voz de raciocinio mental decía la 2 de la tarde y la 2 de la mañana es lo mismo decía porque con la diferencia que la 2 de la tarde de día y la 2 de la mañana de noche pero lo mismo es la misma 2 y también veía que otra vez que mencionaban también las 3 de la mañana no sé qué día es que se acercará el ateroide a la tierra pero sí sé que la hora es de 2 a 3 de la mañana es de 2 a 3 de la mañana el sueño era de noche oscuro yo supuestamente me estaba bañando en una piscina sé que la hora es de 2 a 3 de la mañana cuando ese ateroide se va a acercar el día que se va el día que va a venir hacia la tierra será de 2 a 3 de la mañana